Este video es aprobado por Guillermo. ¡Bru! ¿Qué haces? ¿Qué? Es necesario que desigas para salvar el medio ambiente. ¿Pero por qué? Porque salvará a muchas especias en peligro de extensión, como el tigre de Sevilla y los leones. Es importante que proteja la tierra y los animales que viven ahí. Si reciclé, ayudaría a mejorar el medio ambiente. Sí, si reciclas, ayudarás al medio ambiente. No pienso que esta lámpara deba estar encendida. Música 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 Si todo el mundo hiciera esas cosas, tendríamos un porvenir mejor. Música Música All of us here, I'd like to wish you happy painting and God bless my friend.